Empezar. ¿Cómo estás, Austin? Eso, nos vamos a saludar entonces con las manitos. Acá vamos a mover harto el cuerpo para despertarnos con nuestra canción del saludo. ¡Vamos juntos! Y dice así. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Nuestra clase empieza así. A ver si están despiertos. Saludo con los ojos. A ver, ¿cómo saludo con los ojos? A ver que esos ojos saluden. Que saluden esos ojos. Vamos, Austin. Salude con los ojos. Que saluden esos ojos. Bien. Saludo con los brazos. Mueva mucho esos brazos. Que se despierten esos brazos. Muy bien. Saludo con el tronco. Que ese tronco salude. Muy bien. Y volvemos a empezar. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Nuestra clase empieza así. Excelente. ¿Cómo están hoy día? Bien. Excelente. A ver, vamos a empezar hoy día el tiro con nuestro calendario. A ver, a ver, a ver, a ver. Ayer estuvimos a lunes. Eso significa que hoy será lunes. A ver. Marte. Excelente. El segundo día de la semana. Vamos a repasar los días de la semana. Pero, pero, pero. Como ustedes están más grandes, no la vamos a cantar de la misma manera de siempre. ¿Ya? Vamos a cantar la canción de los días de la semana con un estilo distinto. ¿Ya? ¿Están preparados? Como están más grandes, ya no lo vamos a cantar como niños. Lo vamos a cantar como personas más grandes. ¿Ya? ¿Ustedes conocen el estilo hip hop? ¿Han escuchado del hip hop? No. El hip hop tiene muchas canciones que son, que riman harto y tiene un sonido particular que se llama el beatbox. Que hacen sonido así. ¿Lo han escuchado? ¿Qué hacen sonidos con la boca? Yo entiendo. No se preocupe. Vamos a cantar la canción de entonces. Vamos a repasar los días de la semana con estilo hip hop. ¿Ya? Entonces vamos a partir todo así, con este sonido. Eso. Y empecemos. Y dice así. Lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves. Eso, Andrés. Hasta viernes al colegio voy. Lunes al colegio hoy. Sábado y domingo me quedo en la casita. Sábado y domingo me quedo en la casita. A deshazar con papá y mamá. A descansar con papá y mamá. Y terminamos con un yeah. ¿Ya? Y vamos a terminar con un yeah. Yeah. Con harto estilo. Yeah. Eso. Lo vamos a hacer de nuevo para los que se están uniendo. Que llegó Kian y ahí también llegó la Sophie. A ver, de nuevo. Pero el único que me participó ahí fue el Andrés. Y el Austin y el Gael se me quedaron dormidos ahí. Vamos todos juntos. Entonces, los días de la semana estilo hip hop. ¿Ya? Entonces partimos con nuestro sonido. Que dice así. Eso. Y dice. Lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves. Eso. Hasta el viernes al colegio voy. Hasta el martes al colegio hoy. Eso. Sábado y domingo me quedo en la casita. Sábado y domingo me quedo en la casita. A descansar con papá y mamá. A descansar con papá y mamá. Excelente. Ahí sí que les creo un poco más. ¿Cómo estás, Sofía? Tengo las galletas. Sofía, Dios mío, santa. Y se va a despertar con la clase. Entonces estamos a martes. El segundo día de la semana. Ya a ver. A ver, a ver. Las galletas para hacer las galletas. Fernández, ¿en qué mes estamos? Estamos en un mes que empieza con A y termina con Bril. ¿Cómo se llama? Abril. ¿Cómo se llama usted? Abril. Abril, excelente. Muy bien. Y a ver, Sofía. ¿En qué estación del año estamos? Es una estación que empieza con O y termina con ño. ¿Cuál será? Otoño. Solo la Sofía. A ver, ¿cuál es, Sofía? Otoño. Otoño, excelente. Muy bien. Y a ver, Gael. ¿Cómo está el día hoy? Ayer había sol. ¿Hoy día cómo estará? El nuevo sol. El otro sol. Hay de nuevo sol. De ahí el Andrés y el Gael tenían razón. Hay de nuevo sol. Bueno, entonces, estamos a martes, seguimos en el mes de abril, estamos en la estación del año que se llama otoño y tenemos un día soleado. Qué rico. Y a ver, vamos a hacer un repaso rapidito, ¿ya? Estuvimos viendo este mes, a ver, ¿quién se acuerda? Estuvimos viendo qué cosas empezamos a ver. Don Gael, ¿qué estuvimos viendo durante estas semanas? ¿Qué vamos a ver durante abril? ¿Qué empezamos a ver? ¿El? ¿Qué empezamos a ver? ¿El? ¿Qué empezamos a ver? Corazón. Número. Ya, pero eso, ¿dónde está el corazón? ¿Estará en qué cosa? En el medio. Ya, pero el corazón es parte de qué, será parte del cuerpo de un animal, será parte del cuerpo de un pez, de un cuerpo humano. De un cuerpo humano. Del cuerpo humano. No, entonces, este mes, el mes de abril, vamos a empezar, vamos a empezar y empezamos a trabajar el cuerpo humano. ¿Cierto? Porque era el número. Y ahí es lo que está hablando el Gael. Vimos las partes que están dentro de nuestro cuerpo, que no podemos ver. ¿Cierto? Pero no. Vimos lo que estaba más adentro de nuestro cuerpo. El corazón, que el Gael dijo que estaba al medio. Y Gael, ¿qué hacía el corazón? Controla la sangre. Controla la sangre, se encuentra aquí. A ver, todos sintiendo nuestro corazón. A ver, sienta su corazón ahí. A ver. Si se queda ahí, tranquilito, va a sentir como el corazón palpita y hace. Pum, 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 pum. A ver, Don. Doña Sofía, ¿te acuerdas cómo se llamaba esto? No. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Estos de acá se llamaban pulmones. Y a ver, Andrés, ¿dónde se encuentran los pulmones? ¿En qué parte se encuentran los pulmones? Aquí. Aquí, a los lados del corazón. ¿Y qué hacían los pulmones, Andrés? Hacer respirar. Nos ayudan a respirar. ¡Excelente! Entonces, teníamos el corazón aquí al medio, los pulmones a cada lado. Porque nos ayudaban a respirar. Don Austin, ¿te acuerdas cómo se llamaba esto? ¿Cómo cuando estos sueños se hacen realidad? Estómago. ¿Él? Él lo dijo ahí, a ver. Estómago. ¡El estómago! ¡Excelente, Kian! ¿Y dónde se encontraba el estómago, Kian? A ver, muéstranos dónde estaba el estómago. Abajo del corazón, aquí, donde nos tocamos cuando nos duele la guatita. Aquí está el estómago. ¿Y te acuerdas, Kian, lo que hacía el estómago? ¡Oye! A ver, ¿quién se acordará? A ver, levante la mano si se acuerda para ayudar a Kian. A ver. A ver, Gael, ¿qué hacía el estómago? La jajita. La jajita, que son para hacer la clase. Ah. ¿Qué números? El estómago, ¿qué hacía? La comida. Recibe la comida. ¡Excelente! Entonces, también teníamos el estómago, que está por acá, que recibe toda la comida que nos metemos por la boca. Este es el estómago, y está debajo del corazón. Tenemos el corazón acá, los pulmones y el estómago. A ver, ¿quién se acordará de esto de acá? A ver, ¿qué será esto de acá? A ver. A ver, Sofí. ¿Cómo se llamaba esto? El cerebro. El cerebro, muy bien. ¿Y dónde se encuentra el cerebro, Sofí? En la cabeza, aquí en la cabeza tenemos el cerebro. ¿Y qué hacía el cerebro, Sofí? ¿Te acuerdas? Pensar. Pensar, ya, muy bien. Sí, con el cerebro pensamos, muy bien. Pero, además, el cerebro es el que manda todo el cuerpo. Es como el jefe. El jefe de todo. Todo lo que hacemos, lo manda el cerebro. Por ejemplo, mira, vamos a pestañear. Eso es porque el cerebro nos está diciendo pestañea, pestañea, pestañea. Entonces, el cerebro nos dice que haga, nos dice todo lo que tenemos que hacer. Porque tiene frío. Otro órgano que nos dijo la clase anterior, nuestro compañero Kian, es este de acá. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién no? ¿Te acuerdas? Riñones. Los riñones, que miren, tiene forma de porotos, se parecen a dos porotos. Y los riñones controlan la orina. O sea, si tomamos un vaso de agua, en vez de llenarnos de puro... Porque si no botamos todo el líquido que botamos en forma de orina, nos vamos a llenar de líquido. ¿No es cierto? Nos vamos a quedar como una bombita de agua. Entonces, lo que hacen los riñones, para que no nos llenemos de líquido, se activan, van juntando todo el líquido que hay que botar, y lo botamos a través de la orina. ¿Ya? Entonces, nos tomamos un jugo, por ejemplo, pasan por los riñones y lo botamos todo el líquido que no nos sirve. ¿Ya? Entonces, vimos lo que estaba más adentro de nuestro cuerpo. Todos los órganos, ¿cierto? Cerebro, pulmones, corazón, el estómago y los riñones. Y entremedio, ¿qué se encontraba protegiendo a los órganos? ¡Los huesos! ¡Excelente! Y son todas esas partes duras que podemos tocar. Si nos tocamos la cabeza y sentimos unas partes duras, esos son huesos. Si sentimos por acá, miren, por acá, ¿sienten sus huesitos? Si nos tocamos los brazos y sentimos unas partes duras, también esos son huesos. Los huesos, entonces, se encontraban entremedio, entre lo más, que está más afuera, y lo que está más adentro. Está protegiendo todo lo que está más adentro. Y por último, sobre los huesos, la última capa que teníamos era todo lo que podemos ver dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, teníamos lo que estaba más adentro, lo que está al medio, protegiéndolo de adentro, y lo que está más afuera. ¿Ya? Nuestro cuerpo, entonces, es como una cebolla con capas. Tenemos la capa que está más adentro, una más profunda. La capa que está al medio, protegiendo todo lo que está adentro, y lo que está más afuera. ¿Ya? Hoy día, vamos a ver los sentidos. ¿Ya? Yo sé que ayer lo vieron con la tía Paula, así que va a ser súper mega fácil para ustedes. ¿Ya? Los sentidos. A ver, ¿quién se acuerda cuáles eran los sentidos? A ver. ¿Qué sentidos? No se acuerdan de los sentidos. A ver. A ver. Teníamos un primer sentido que es el que usamos con los ojos. ¿Cuál será? Visión. La visión. Y Gael, ¿qué hacemos con la visión? ¿Qué nos permite hacer la visión? Nos permite escuchar. Ver. Ver cosas. Ver cosas, excelente. Muy bien. A ver, Sofía, otro sentido que tenemos es este que usamos con las orejas. ¿Cuál será? Sofía. Sofía. Es. Es una de Sofía. A ver, Andrés, usted. ¿Cuál es el sentido que usamos con las orejas? A ver, ¿cuál será? La audición. La audición. Ahí se nos despertó la Sofía. Ahí la audición. O era el Kian. Parece que fue el Kian. La audición. ¿Y quién nos permite hacer la audición? Nos permite... Escuchar. Escuchar. Muy bien. A ver, Austin. Otro sentido que teníamos era el que tenemos aquí en la nariz. ¿Cuál será? Olfato. El olfato. ¿Y qué nos permite hacer el olfato? Solo el Austin. El olfato nos permitirá ver. Nos permitirá escuchar. ¿Qué nos permite hacer el olfato? Olfato. 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 Y a ver, Kian. Otro gusto. Otro gusto. Mira, ya te estabas hablando. Otro sentido era el que usamos con la lengua. ¿Cuál será? Gusto. El gusto. El gusto. ¿Y qué nos permite hacer el gusto, Kian? Nos permite escuchar. Nos permite ver. Oler. ¿Qué hacemos con el gusto? Sentimos los sabores. ¿Qué hacemos con el gusto? ¿Qué hacemos con el gusto, Kian? Sabor. Todo lo del Kian. ¿Qué hacemos con los sabores? O sea, mira. ¿Qué hacemos con el gusto, Kian? Sabor. Los sabores. Entonces tenemos la visión, con la que vemos. La audición, que nos permite escuchar. El olfato, que nos permite oler. Tenemos la lengua, que nos permite sentir los sabores. Y tenemos el último, que está por aquí. A ver, ¿quién se acordará? El que tenemos aquí con las manos. El tacto. ¿Qué nos permite hacer el tacto. ¿Qué nos permite hacer el tacto? ¿Qué podemos hacer con el tacto? ¿Con el tacto podemos escuchar? No. ¿Con el tacto podemos ver? No. Ajá. Con el tacto podemos sentir los sabores. ¿Qué podemos hacer con el tacto? Ajá. Tomar cosas, ya. Y podemos sentir. Por ejemplo, miren. Yo aquí me toco la mano y puedo sentir si mi mano está helada o está caliente. O me puedo tocar mi pelo y puedo sentir si es que está suave o está duro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un juego. ¿Ya? Atención. Vamos a activar entonces nuestros sentidos. ¿Ya? Vamos a activar nuestro primer sentido, que es el de la audición. ¿Ya? Miren acá. Aquí yo tengo un cuenco. Tienen que estar, agudizar todo el sentido de la audición y me van a decir cuándo el sonido del cuenco se apaga. ¿Ya? El cuenco va a sonar y cuando el sonido se haya acabado, ustedes me levantan la mano. ¿Ya? Me levantan la mano. Entonces, cuando el sonido del cuenco se haya apagado. ¿Ya? Mucha atención. Uno, dos, tres. Ahora. Pon. Terminó. Ahora estoy aquí. Pon. A ver, otra vez. Me levanta la mano cuando el sonido del cuenco se haya acabado. Atención. Shh. Atención. Tienen que estar atentos. Va a sonar el... Me levanta. Me lo escucha. Eso. A ver, una vez más. Cuando el sonido del cuenco se apague, van a levantar las manos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Ahora que ya tenemos el sentido de la audición más despierto, les traje diferentes sonidos. Y ustedes tienen que adivinar qué sonido es. Voy a apagar aquí mi video para que no vean. Y ustedes tienen que adivinar qué sonido de dónde viene. ¿Qué está haciendo el sonido? ¿Ya? Voy a apagar aquí entonces. Atención. A ver. ¿Qué habrá sido? A ver, de nuevo. ¿Una machiaca? Una olla. Una olla. Ya, una olla. ¿Quién más dice que es lo mismo? ¿O quién dice que es otra cosa? ¿Qué? ¿Quién más está de acuerdo con él, Andrés? ¿Será una olla? Sí. Será una olla. ¿Una olla? Una olla. Miren lo que era. Parecida a una olla. Aquí tenemos una cuchara con una paila. ¿Es parecida a una olla? Sí. Siguiente sonido. Atención, atención. Atención. ¿Qué es unido? Papel. Papel. ¿Es unido? ¿Será papel? Dice la Andrés. A ver. Yo digo cámara. ¿Una cámara? Sí. Ya, una cámara, un papel. A ver, ¿qué más dice otra cosa? Una tijera. ¡Oja! ¿Una tijera? Ya, miren, de nuevo. ¡Oja! ¡Oja! ¡Mailo! ¿Una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Dice por ahí el quién? ¡Mailo! A ver. ¡Mailo! ¡Atención! Escucha, escucha. ¡Era una bolsa! ¡Muy bien! Miren acá, era el sonido de una bolsa. Atención, siguiente sonido. Esta zona despacito, así que mucho silencio. ¡Tijera! Ya, tijera dice la Andrés. Tijera dice el Gael. Tijera. Tijera. ¿Qué dice ahí el Kian y la Sofis? ¿Tijera? Tijera dice también el Kian. ¿El Austin también dice tijera? Yo también, tijera. Ya, tijera. ¡Era una tijera! ¡Muy bien! ¡Súper! Siguiente sonido. ¡Atención! ¿Qué será? ¡Un tambor! Ya, un tambor dicen por ahí. ¡Tambor dicen por ahí! A ver de nuevo. ¡No! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No es! ¿Tambores? ¡Tambor! ¡No! ¡No! Una hoja. Una hoja dice por ahí la Sofis. ¡Gastón! ¡Era una hoja! ¡Muy bien, Sofía! ¡No! ¡No la vi! ¡Era el sonido de una hoja! Siguiente sonido. ¡Atención, atención! ¡Este es más difícil! ¿Terminaste? Sí. Ya. Este es muy difícil. ¡Atención! ¡Este es un montón! ¡Este es un montón! Para que pueda escucharlo porque es despacito. ¡Agua! ¡Agua! A ver. ¿Qué más dice que es agua? ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua dice el Gael! ¡Agua dice el Andrés! ¿El quién también dice agua? ¡Sí! ¡Era agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Era agua! ¡Excelente! ¡Sí! Y a ver, me queda uno más por acá. ¡Atención! A ver si lo adivinen. ¡Una tijera! ¡Tijera! ¡No, no es tijera! ¡No! ¡Sí! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué era? No escuché. A ver, de nuevo. A ver. ¡Cascabel! 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 ¡Cascabel dice el Andrés! ¡Cascabel! ¡Teclaro! ¿Ya? ¿Qué será? ¡Teclaro! ¿Ya? ¡Un carro! ¡Un carro! ¿Qué será? ¡Atención! ¡Miren! ¡Cascabel! ¡Eran unas llaves! ¡Eran unas llaves! Entonces, ahora que ya despertamos nuestro sentido de la audición, vamos a despertar nuestro sentido de la vista. ¿Ya? Otra vez, vamos a jugar un juego que se llama el Zoom. ¿Ya? Yo les voy a poner una imagen muy cerca y ustedes tienen que adivinar cuáles. ¿Ya? Voy a apagar aquí el video. Y tienen que adivinar qué es. ¡Atención! ¿Qué será? ¡Una tijera! ¡Tijera! ¿Tijera? ¿Están todos de acuerdo? ¡Tijera! ¡Eran tijeras! ¡Muy bien! Siguiente elemento. ¡Atención, atención! ¡Atención! No sé, ¿y esto? ¿Qué será? ¡Este fix! ¿Alguien ahí dice el stick fix? ¡Ya! ¡Este fix! ¡Ya! ¿Quién más dice que es stick fix? ¡Este fix! ¿El Andrés también dice que es stick fix? ¡Este fix! ¡Este fix! ¡También ahí el gael! ¡Este es un stick fix! ¡Muy bien! Siguiente, siguiente. A ver, se adivinan. ¡Atención! ¡Un pez! ¿Un pez dicen por ahí? ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Muy bien! Vamos a hacer uno un poquitín más difícil, ¿ya? ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! A ver... ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué ponen eso? ¿Qué será esto? ¡Sacapunta! ¡Sacapunta! ¡Sacapunta dicen por ahí! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Sacapunta! ¡Sacapunta dice el Gael! ¡Sacapunta dice el Andrés! ¿El quién también dice que es Sacapunta? ¿La Sofí qué dice? ¿Sacapunta? ¡Sí! ¡Sacapunta! ¡Muy bien! ¡Es un sacapunta! ¡Siguiente! A ver si adivina. A ver si adivina. ¿Qué ponen eso? ¡Un lápiz! ¿Un lápiz? ¿Será lápiz? Sí, un lápiz. Sí, lápiz. ¿Están todos de acuerdo que es un lápiz? ¿Qué estoy diciendo? Ya están. ¿Te están preguntando? ¿Todos dicen que es lápiz? La Sofí dice que es lápiz. ¿Quién me dice que es lápiz? El Andrés dice que es lápiz. Lápiz. Un lápiz. ¡Es un lápiz! Muy bien. A ver, vamos a hacer uno un poquitín más difícil. A ver si adivina. A ver si adivina. Atención, atención. El siguiente. ¿Era agua? El siguiente, el siguiente. A ver, ¿qué será? Es cuando va a vela. La vela. ¡Vela! Vela. Ya. Manzana. Una manzana, dice por ahí. Manzana. Una manzana. Es una vela. ¡Una manzana! ¡Una vela! Una manzana, dice ahí el guía. Una vela. Una vela, dice la Sofí y el Andrés. ¡Una vela! ¡Una vela! ¡Era una vela! ¡Excelente! Y el último. A ver, a ver si adivina lo último que tengo por acá. A ver, atención. ¿Qué será? ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¿Una cuchara? ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¿Están todos de acuerdo? ¡Una cuchara! Yo dije, primero una cuchara. ¡Una cuchara! ¡Muy bien! ¡Era una cuchara excelente! Entonces, ahora que acabamos de despertar nuestro sentido de la audición y ahora de la visión, vamos a hacer un pequeño juego, ¿ya? Ajá. Vamos a despertar nuestro sentido del tacto, ¿ya? Van a buscar en su casa un elemento que sea suave, que sea rico al tacto. A ver, ¿qué les gusta a ustedes cómo se sienta? A ver, algo que sea suave. Y el Gael tiene algo suave. Ahí el Andrés también tiene algo suave. ¡Y muñeco! Eso, ahí mira, ahí tiene un muñeco. Ahí el Austin también. Algo suave. ¿Qué más será suave? ¡Eso! Algo suavecito. Muy bien. ¿Y la Sophie tiene algo suave por ahí? No, sí. Eso, siguiente prueba. Van a buscar un elemento que sea áspero o que sea duro, que no sea muy rico al tacto. A ver, ¿qué será como medio duro? Un dragón. El dragón. Mira, y él... Gael tiene algo que es duro, un dragón. Y ahí, ¿qué tiene usted, Andrés? ¿Qué es eso? Una lija. Lija. Una lija. Muy bien. A ver, y el Austin, ¿qué tiene por ahí que sea duro o áspero? Que no sea muy rico cuando lo toca. A ver. O el Kian, a ver, ¿qué tendrá por ahí que no sea muy...? ¡Eso! ¿Y eso cómo se siente, Kian? A ver. ¿Es suave? Áspero. Áspero. Muy bien. Y la Sophie, ¿qué tiene ahí que se sienta medio áspero? Medio áspero. ¡Eso! Mira, y la Sophie tiene azúcar. Si tocas la azúcar, Sophie, la vas a sentir media áspera. ¡Eso! A ver, y si nos tocamos la cara, ¿cómo la sienten? ¿Será suave o será áspero? ¡Suave! ¿Suave? ¡Suave! A ver, ¿quién más tiene la cara suave? ¡Suave! Si nos tocamos la ropa, ¿será suave o será áspera? Áspera. ¿Alguien tiene ropa áspera? Áspera. Yo aquí tengo estos botones que son medio oscuros. ¡Eso! Entonces ya despertamos el sentido de la audición, el sentido de la vista y el sentido del tacto. Vamos a despertar entonces nuestros sentidos del olfato. Vamos a buscar un olor que sea agradable, un olor que les guste. A ver, un olor que les guste. ¿Qué olor les gustará? ¡La colonia! ¡Muy bien! A ver, ¿qué olor será agradable o que les guste a ustedes? Quizás les gusta el olor a la comida, puede ser también un olor al choc. Un olor que les guste a ustedes. Mira, y el Gael también tiene un... ¡Esa pastel! ¡Eso! ¡Bien! Un olor que les guste. A ver, ahí la Sophie está buscando. A ver, Kian, ¿qué olor te gusta a ti? A ver, ¿qué olor? A ver, activa ahí tu olfato y busca un olor que te guste. ¿Qué olor te gustará, Kian? ¡Naranja! ¡El olor a la naranja! ¡Muy bien! Ahora van a buscar un olor que sea fuerte, que no nos guste tanto, que sea un poco molesto. Un olor fuerte. Pero yo no tengo ninguno. ¡No tiene ninguno! Entonces les voy a dejar ahí para que lo busquen. Un olor que sea fuerte. Lo van a buscar después cuando terminemos la clase y me dicen la próxima. A ver, ¿qué olor fuerte tienen por ahí? Por ejemplo, puede ser el olor al café. El olor al alcohol. ¡No! El olor al limón. El olor al limón. El olor al limón. El olor al limón. ¿Cómo huele el limón? ¿El limón huele rico? ¿El limón huele muy fuerte? ¿Pero huele ácido o lo sentimos ácido? Muy ácido. Muy ácido. Eso está allá. ¿A Andrés no le gusta ese olor? Ya, bien. Ese olor, mira ahí. ¿Qué olor tiene ahí la sopí? Mira ahí la sopía Tiene el olor de la cebolla Muy bien Sopi Entonces ya despertamos nuestro sentido Del olfato Vamos a despertar nuestro sentido del gusto Van a buscar Un sabor que les guste Un sabor que les guste Quizás a algunos les gusta El sabor dulce A algunos les puede gustar el sabor salado A ver qué sabor les gusta Mira ahí el Kian tiene un dulce Muy bien Bien ahí tienen un sabor dulce Eso Está ahí el Austin también Tiene un sabor dulce El Andrés también, el Gael también tienen un sabor dulce Mira les gusta el sabor dulce Bien ahí la Sofía también tiene un sabor dulce Excelente Es la Agustín está rica Eso A ver Prueben el sabor dulce A ver, pruébenlo Es rico ¿Les gusta como sabe? ¿Les gusta ese sabor? Pruebenlo nomás A ver, prueben el sabor dulce ¿Les gusta ese sabor? ¿Les gusta ese sabor? Ya no voy a romper el papel Está muy difícil de romperlo Está rico Está rico Ahí ¿Alguien le gustó? No le gusta Ah, les gusta el sabor dulce Ahora que ya probaron un sabor rico El sabor dulce Van a buscar un sabor Que no les guste mucho Un sabor que sea Al medio Quizás no les guste el sabor ácido A ver, ¿qué sabor no les gusta? Un sabor que no sea muy rico A ver ¿Eso lo tenía en el día listo? Ay, ahí el Andrés probó un sabor que no era muy rico ¿Qué sabor era ese? Mira, el Andrés se nos arrugó ¿Qué sabor es ese, Andrés? Limón El sabor al limón El sabor al limón ¿Qué sabor tenía, Andrés? Era ácido Un sabor que no sea muy rico No sea muy agradable A ver, ¿y qué sabor es este, Sofi? ¿De cebolla? ¿De cebolla? No, mi amor La cebolla El vinagre Oye, el vinagre es muy fuerte Un sabor que no sea muy Ay, también otro que se nos arrugó Un sabor que sea fuerte ¿Te atreves a probarlo, Sofi? Fuertes No lo voy a Esta dulce Es esta dulce Ajá, el que se quedó con el sabor dulce Eso, ahora que ya despertamos Nuestro sentido de la vista Nuestro sentido de la audición Del olfato Del tacto Y del gusto Vamos a hacer una pequeña actividad del libro ¿Ya? ¿Lo tienen por ahí? No, no tenía el libro No No se preocupe, Andrés Yo aquí voy a compartir la pantalla Y usted me va a ayudar a hacerlo por acá ¿Ya? No, no, sí, ahí ¿Dónde está en su cara? A ver, vamos a buscar aquí la pantalla Y ustedes me van a ayudar a hacerlo Los que no tengan su libro Me van a ayudar a hacerlo por acá ¿Ya? Ya, Andrés Ya, disculpe ¿Qué página? La página 8 La página 8 La tía la vamos A ver ¿Página 8? No, porque la tía la vamos a estar ahí en el cuaderno A ver, avíseme si lo ven A ver, aquí Compartir Pipi Allá Allá Voy a empezar con esta No, la tía va a decir que vamos a empezar A ver, a ver, a ver Fíjalo Ya No me deja por aquí, así que se los voy a mostrar por aquí Aquí lo tenemos ¿Lo alcanzan a ver? Sí Entonces Ya A ver, ahí se ve mejor creo Ahí lo tenemos Entonces Vamos a unir Cada rostro Cada parte de la cara Con el rostro Que les falta esa parte Por ejemplo, a ver Los ojos Estos ojos que están acá ¿Con qué rostro irá? ¿A qué rostro les faltan los ojos? A la niña A la niña Entonces ahí vamos a buscar El camino hacia la niña A ver Ayúdame, ayúdame Por acá ¿Por dónde voy? ¿Subo? ¿Bajo? Tú puedes hacerlo Ahora Vamos a ir por acá Por acá Y vamos a llegar hasta la niña Vaya ahí haciendo el recorrido Con su dedo Desde los ojos Hasta la niña ¿Qué le falta a los ojos? Ya acabamos Eso ¿Y qué hago con los ojos? ¿Cuál es el sentido que está en los ojos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál será el sentido que está en los ojos? ¿Será el sentido del tacto? ¿De la audición? ¿Escucharemos con los ojos? ¿Será el sentido de la vista? ¿Dónde van? La visión Muy bien Siguiente parte del cuerpo Miren Aquí tenemos ¿Qué será esto? Orejas Las orejas Y a ver ¿A quién le faltan las orejas? Hay que observar ahí A ver ¿A quién le faltan las orejas? A este niño ¿A cuál niño? ¿A este? ¿Cuál? No ¿A este de arriba? ¿A la niña? ¿A este? A la niña ¿A de abajo? ¿Será este? No ¿A el lado? Sí Aquí al lado Muy bien Entonces vamos a unir Vamos a hacer que las orejas lleguen al niño que le faltan las orejas Liga el camino Por aquí Por aquí Hasta las O al niño que le faltan las orejas Que las orejas se encuentren El rostro que le faltan las orejas Y las orejas ¿Qué sentido tiene? ¿Qué podemos sentir con las orejas? ¿Podemos sentir los sabores? ¿Podemos sentir la vista? ¿Podemos sentir los olores? ¿Qué podemos sentir con las orejas? Podemos escuchar Podemos escuchar el sentido de la audición Muy bien Cuando lo tenga listo Me avisa A ver Mira Andrés ¿Qué tenemos acá? La boca La boca Y a ver ¿A quién le faltará la boca? ¿Qué rostro le falta a la boca? Andrés A ver Andrés ¿A quién le falta la boca? Aquí abajo Por arriba ¿A quién niño? ¿A qué rostro le falta la boca? A este ¿A cuál? ¿A este? A ese No, de arriba A ese A este de acá Le falta la boca Entonces Andrés Mira, ayúdame A que la boca pueda llegar Hasta su rostro Vamos por aquí Sigamos el camino A ver Entremos por acá A ver ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Estoy casi por acá ¿Sigo? Ya Vamos, vamos Se está preguntando ¿Por atrás? A ver ¿Y después subes? ¿Subo? ¿Vas ahí? Aquí ¿Y ahí? ¿Subo? ¿Bajo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Subo ¿Y ahora? Ahora para allá Y para allá Y ahí llegamos al rostro que le falta la boca Y qué A ver ¿Qué sentido tiene la boca? O la lengua O la lengua, mejor dicho Lo que está dentro de la boca ¿Qué sentido tenemos ahí? ¿Qué podemos sentir con el sentido de lo que está en la boca? ¿Podemos sentir los colores? ¿Podemos sentir? ¿Podemos ver con la...? ¿Famores? El gusto El gusto El Kian responde A ver, Kian ¿Qué podemos sentir con el órgano que está en la boca? Con la lengua, mejor dicho El gusto El gusto El gusto Muy bien El siguiente ¿Cuál nos queda? A ver El Austin está por ahí Austin, ¿cuál nos queda? Este de acá ¿Cómo se llama Austin? Austin ¿Cómo se llama Austin? Austin No le diga al Austin ¿Cómo se llama Austin esto de acá? Es el olfato Pero También Es la nariz Lo que podemos sentir con la nariz Es el olfato Como dijiste tú Y Austin ¿A qué rostro le falta la nariz? ¿A cuál le falta la nariz? A ver ¿A cuál le falta la nariz, Austin? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Por dónde está el rostro que le falta la nariz? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el que le falta la nariz? ¿Por dónde estará? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Cuál le falta la nariz? Abajo Entonces A ver Ayúdame A que la nariz Llegue a su rostro A ver Vamos por acá Salimos ¿Subo o bajo Austin? ¿Bajo o subo? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Baja Bajo Sigo por acá ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Arriba Arriba ¿Y ahora qué hago? Ya la terminé Sigo, 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 sigo Y llegamos hasta al rostro que le falta La nariz Y como dijo Austin Con la nariz Tenemos el sentido del olfato Podemos sentir los olores Bien Sofi Los que terminaron Entonces le van a dibujar A cada rostro La parte de la cara Que le faltaba Al que le faltaba la boca Le dibuja la boca Al que le faltaba los ojos Le dibuja los ojos Al que le faltaban los oídos A las orejas Le dibuja las orejas Al que le faltaba la nariz Le dibuja la nariz ¿Ya? Y cuando Ahora lo hayan dibujado Lo colore ¿Ya? Entonces Ustedes se van a ir Terminando La actividad Del libro ¿Ya? Y ahora Y nos vamos A despedir Ustedes se van a quedar ahí Terminando entonces Su actividad Del libro Y después Andrés Ahí cuando tenga El libro Lo puede hacer ¿Ya? No se preocupen ¿Ya? Mientras tanto Ustedes se quedan ahí Entonces Terminando Y nos vamos A despedir ¿Ya? Ya niños Ustedes se quedan ahí Trabajando Y yo me voy a despedir Despacito Para no desconcentrar ¿Ya? Chao Chao Para ti Y para mí Chao Chao Nuestra clase Termina así Eso Nos vemos entonces En la próxima clase Y Sofía Antes de terminar Cuando Sofía ¿Quién va a seguir Después de ti En el cuento? A ver Nos queda El Austin Y el Kian ¿Quién te gustaría Que fuera el siguiente? Nos queda El Austin Y el Kian A ver ¿Quién podría seguir? Porque yo Ya la hice El Andrés Ya lo hizo El Gael también ¿Quién podría seguir? Está el Austin Y el Kian El Austin El Austin Entonces cuando Sofía Cuando me llegue tu parte Se lo mandamos al Austin Para que continúe ¿Ya? Ya Entonces nos vemos La próxima clase Y ahí Austin Cuando la Sofía Mande su parte Yo te la envío a ti Para que tú lo continúes ¿Ya? ¿Lo voy a pintar? Nos vemos entonces Niños Cuídense Nos vemos la próxima clase Que estén muy bien Chao Chao Oye, oye ¿Quién podría seguir?